¿Qué es la transformación del gremio? No con los servicios tradicionales que estamos acostumbrados a recibir, sino con otra serie de portafolios que nos ayudan y nos acercan más a las nuevas eras digitales, a esa transformación que nos va a llevar a un progreso en nuestras empresas, a estar a la altura y competencia a nivel mundial. Y que realmente esta frase a veces que utilizamos sobre llegar a los mercados globales y buscamos llegar a los mercados globales, lo vamos a lograr de la mano de esta transformación que FENALCO nos apoya a través de Fenicia y a través de todas sus áreas con las cuales obtenemos servicios que en otro lado serían costosísimos para nosotros poder adquirirlos, por ser de pronto pequeñas y medianas empresas. Pero que también sabemos que están a la vanguardia en la última tecnología. Bueno, ante todo pues quiero felicitar a la Junta Directiva, al Director Ejecutivo, al Doctor Sergio Soto, a todo el equipo de FENALCO Antioquia, porque la transformación que hoy presentan para todos los gremios de Antioquia va a significar una gran representatividad a nivel local y nacional, de todas las empresas, de todas las empresas, de todas las empresas, de todas las empresas, de todos los sectores que hoy hacemos parte de FENALCO. Es una nueva era, es una reinvención, es una herramienta muy importante para todos los sectores de la economía. Nos sentimos de verdad muy complacidos y estoy segura que este nuevo modelo de transformación permitirá grandes retos, grandes metas para todos los sectores de la economía que hacemos parte. Transformación, si queremos lograr cambios disruptivos y lograr cosas extraordinarias en nuestras vidas, debemos cambiar y transformarnos. De lo contrario, estaremos supeditados a vivir nuestra misma historia. La transformación que hoy vive el gremio de este nuevo modelo gremial nos debe poner muy felices a todos los agremiados y a todos los afiliados a FENALCO, ya que nos va a permitir unirnos más, encadenarnos entre los diferentes sectores y conocernos para alcanzar nuestros objetivos comunes, para nuestras empresas, para la ciudad y para la sociedad. Felicito a FENALCO por este nuevo modelo gremial, ya que estos vientos de cambio con seguridad serán prosperidad para el futuro y para toda la ciudad. Considero que el nuevo cambio gremial que ha presentado FENALCO es una de las mejores nuestras de innovación que ha presentado la industria a nivel Antioquia. Esto es solamente un paso más en la transformación digital que el departamento debe presentar. Y definitivamente FENALCO Medellín siempre está comprometido con nosotros los empresarios. Con lo cual quiero extenderme felicitaciones, estamos muy contentos con la nueva reestructuración y esperamos que prontamente esto pueda generar cambios positivos para que definitivamente la economía en el país y en Antioquia pueda tener mejores resultados.